¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy les voy a estar enseñando accesorios y cositas chacharitas coreanas. Así que sin tanto bla bla bla, ¡vamos a comenzar! Y si tú eres nuevo o nuevo en este canal y no sabes quién soy yo, me presento, soy Nuri Jiménez. Te invito a que te suscribas a mi canal. Aquí abajo hay un botón que dice suscribirse. Aquí le piques al botón de la campanita para que yo te avise cuando suba video nuevo. Y investigas en mis redes sociales para que estemos más en contacto. Así que voy a estar de nueva cuenta con la tienda de YesStyle porque pedí un montón de cosas diferentes para hacerles videos. Obviamente pues no lo mismo, no lo mismo de siempre. A lo mejor de que haul de ropa, haul de ropa, haul de ropa. Entonces pedí muchos, muchos accesorios que sé que también les gustan muchísimo. Y los metí en una bolsita para ir separando todo. Además que cualquier cosa, duda, sugerencia, voy a estar dejando aquí abajo los links a todo esto. En la caja de descripción y sus dudas y sugerencias los pueden dejar en los comentarios. Gracias. Oigan, pues vamos a irnos primero con esto que veo por aquí, que es como más grande. Y ya después nos vamos con accesorios como tal. Por aquí tenemos, no saben qué falta me hacía los tines, que le llaman, los calcetines. Estos chiquititos, vean nada más, un montón de tines para poder andar. Obviamente en mis zapatos favoritos, que son los tenis, son tres, seis, siete pares. Están perfectos. Me encantan porque son negros, para que no se vea el cochinero. Y oigan, están muy buenos. ¿Y aquí vienen los dos? Sí. Están muy buenos. Se sienten bastante bien. Se ven despiden, así de esta manera. Tal cual como ustedes vieron. Me gusta esto un montón. Porque ya voy a tener, por así otra vez, ya que de plano yo los dejo destruidos. No sé si les paso a ustedes, pero yo sí los mega destruyo. Ahora, me pedí también unas medias. Y estas medias son de esas como transparentitas, pero que traen bolitas, vean. Quiero ver cómo se ven ya con lo que es la piel, para ver qué tan blanquizcas están. Uh, ok. No están tan, tan, tan blanquizcas. Les voy a ser muy sincera. Yo ya me he puesto de estas medias para X o Y. Y me duran solamente una puesta. Yo creo que máximo, si las cuidas así exageradamente, te duran dos. O yo soy muy machetona. Ustedes díganme si a ustedes les duran más las medias. Al menos, este tipo de medias que son, pues, asiáticas. Porque realmente las que venden aquí, sí me duran bastante bien. Un par de puestas también, como... Ay, no sé. Es que sí las hago garras. Ay, disculpen. La voy a meter en la bolsita. Voy a quitarle esta cosita de acá. Este papel. Porque así la voy a guardar, para que no les pase nada. No se jalen o nada. Ay, soy bien. Ay. Yo no sé qué les pasa. O sea, a veces hasta lo puro zapato le provoca romperse. También pedí medias negras que siempre se sacan del apuro. A mí me sacan mucho de apuro con las faldas o algo. Y estas las pedí de corazones. Vean. Ay, qué bonitas. Se ven súper cute. No sé si alcancen. A ver, déjenme meter la mano para que se vea mucho mejor. Ya la andaba jalando con la uña. Vean esto. Está bien, bien bonita. Pero sí, esto dura. No sé. No sé qué dependa. La calidad de la media o así. Pero una pues. Ahora me pedí esto. Les voy a enseñar para qué es. Me encanta. Porque eso de crear capas a veces es complicado o hace calor o algo. Y quieres traer como que el, no sé, una sudadera o algo. Pero no quieres traer la camisa porque a lo mejor ya es too much. Y son esa como pecharita. Yo ya tengo una de estas en blanco, si no mal recuerdo. Entonces me pedí otra porque you never know lo que le pueda pasar. Y está muy padre. Tiene esta parte de aquí a un lado para que la metas como blusa. Como en la axililla. Así. Para que se quede aquí ganchada. Y se ven bien, bien padres. La neta sí te saca bastante de apuro. La pedí en blanca. Y encontré en negra. Si ustedes encuentran de otro tipo de colores. Oigan, sí. Uy, me da medio satinado el color. No, está bien. En negra. Y sí. Saca puros completamente. Se ve bien padre. A veces como si trajeras varias capas. O sea, dos capitas. Y me gustan un mega, mega montón. Así que esto es un yeah. Yeah, yeah, yeah. Ahora, voy con accesorios y cositas que pedí así chiquititas. Para que yo empiece a utilizar accesorios. Ya saben que ya apenas. Miren. Ahí voy. Ahí vamos. Ahí vamos. Y el día de hoy, pues me pedí. Me faltaban ya tijeritas para cortar. Voy a guardar, pues mis, uh, mis pestañas postizas. Ahí está. Escuchen. Ok. Muy bien. Estas las vamos a guardar de nueva cuenta por aquí. Para que me duren súper bien. Ahí está. Y ahora. Muchos me han preguntado por estos aretes. Y si ustedes quieren adquirirlos, también los tienen en esta página. Ahora, hay uno que me gusta mucho porque dice que trae el palito para insertarlo. Este es de plata. Entonces, me gusta más. Uy. A ver. Estos son de plata. Y quiero ver si el tamaño es igual. Son exactamente iguales. Ok. Creo que me voy a quedar con estos de plata. Vean. Son exactamente los mismos aretes. Y yo comprando los aretes. Ah, porque bruta, bruta. Bruta estoy. De plana, porque no me acordaba. Yo pensé que eran más chiquitos los que había pedido. Y dije, ay, pues ya para tener los chiquitos y estos grandes. Que, por cierto, se han vuelto mis favoritos. Están muy bonitos. Y por acá tengo otros. Y estos son iguales exactamente a estos. Déjenme los abro para que los vean mejor. No, son exactamente igual. Exactamente el mismo color. Fíjense. No, es que fue la luz. Son exactamente iguales. Me encantan. Están preciosos. Esperen un sorteito. A lo mejor los meto en un sorteo en Instagram. Con otras cositas, obviamente, de maquillaje. Para que se los puedan llevar. Porque me han chuleado mucho, mucho estos aretes. Muchas gracias. Ahora, anillitos. Y vienen un montón. Son un montón. Déjenme los cuento. A ver. Uno, doce, trece anillos. Ok. Me voy a quitar mi anillo. Ya me llené aquí de anillos. Para que ustedes puedan ver. Bueno, pues creo que también los podemos rifar. Qué lástima. Pensé que a lo mejor esos se podrían hacer como más pequeños. Esos también van para una rifa. Vamos a ir recolectando. Y por acá. A ver. Déjenme me pongo todos los anillos para que los puedan ver. De esta manera. Están muy padres. Y la verdad por el precio también estaba bien. Pero no me percaté si a lo mejor tenían un número o algo. One size. Set de trece anillos. Miren. Ni siquiera leí lo que decía ahí. Pero one size. Cuando dice así. Tengo como en mi mente. Que obviamente va a tener como. Bueno, obviamente no me da porque no pasó. Va a tener para hacerse más pequeños. Y no. Pero bueno. Los podemos rifar. A alguien les podrá servir. Y aparte de que les puedan servir. Si no. Pues los pueden regalar a alguien que sepan. Que pues sí. Sí. Este. Les van a quedar. Una amiga. O algo. Ahora. Collarcitos. Saben que soy fan de las cosas súper delicadas. Y este también es one size. Y vamos a ver. A ver. Yo pedí. ¿Por qué dice dos mil uno? Ay, oigan. Está haciendo un completo fail. ¿Por qué dos mil uno? Yo no nací en el dos mil uno. Pedí uno de mil novecientos noventa. Está bien delgadito. Está súper bonito. Doradito. Me encanta. Saben que me encanta. Miren. Ahí se ve bien. Me encanta lo dorado. Se ve mucho mejor aquí, ¿verdad? Me encanta lo dorado. Bueno. Bueno. A alguien le va a hacer mejor provecho que a mí. Así que, oigan. Estamos haciendo una rifa a lo mejor hasta de puros accesorios. Estos aretes me fascinan. Vean. A lo mejor y no van a entender el punto porque están súper delgaditos. No diría qué onda. Pero yo tengo muchas ganas de algo así. Y por fin. Vean. Es como nada más el puro circulito. No sé si se va a alcanzar como a apreciar bien. Lo voy a poner como si tuviera un arete más. Vean. Ahí está. Ay. Está bien bonito. Me gusta un montón. Me gustan un montón estos. Ay. Por fin algo que me puedo quedar, oigan. Estos están bien, bien bonitos. Ahora, por acá tenemos un arracadón. Señor arracadón. Estos no tienen para meter el orificio. Entonces, no te va a colgar el oído. Algo muy bueno, por cierto. Ay. Están padrísimos. Porque están grandes. Sí están grandes. Pero están delgaditos. Y se ven cool. Ay. Vamos a andar con todo en los videos con accesorios. Me encantan. Me encanta más. Que tengan esta opción. Para que no te cuelgue la oreja. Que yo tengo un trauma con eso. Por eso no me pongo aretes. Ya les había comentado, ¿verdad? Por eso no me pongo aretes. Y me traumo. Así que bueno. Ya me quedé con dos cosas, ¿verdad? Bueno. Ahí voy. Tenemos de nueva cuenta otro collarcito. Y este también está súper lindo. Vean esto. Es como una cara. ¿O cómo se podrá ver mejor? Es que quiero que lo vean bien. Ahí está. Vean qué chuli está esto. Es un rostro. Está padrísimo. Padrísimo, padrísimo. Me encanta. Creo que tiene muy buena opción de detalles. Se ve bien la calidad. Es one size. Ok. Este no dice nada en específico. Vamos de nuevo con acarraditas. Agachadita. Agachadita. Con arracadas. Ay. Y estas sí son así chiquitas. Pero estas nada más son como de uno. Vean. Uy. Oigan, qué bonitas. Y se ven bastante bien. Y me gustan bastante. I like it. Muy bien. Vamos con lo siguiente. Que estos son anillos que... One size. Ya me vi que no me van a quedar igual. Vean. Y estos están padres porque estos los pedí en color como plata. Que no es plata. Pero me gustaron porque tienen... Tienen una estrella. Y tienen uno chiquito. Que ese chiquito sí me va a quedar. Ok. Ese chiquito sí me queda aquí. En el... En el dado al anillo. Y entonces yo creo que sí me puede quedar. ¡Ay! ¡Sí me quedan! Vean qué hermosos están. ¡Ay! Por fin. Ok. Para los que no saben. Más o menos yo tengo talla. Esta es... Yo creo que ese es un 5. ¡Ay! ¡Enfócame! ¡Enfócame! Es como un 5. Yo creo que ese es como un 6 y medio. Vamos con lo siguiente. Otro collarcito. Y vamos a ver este qué tal. Este dice... ¡Munchoker! ¡Ay! ¡Qué bonito! Trae como lunitas. Miren. Ahí se ve una. Trae lunitas. Y trae estrellas. ¡Ay! ¡Qué bonito está! A ver. Vamos a ver. Ahí están como... Es intercalado lunitas con estrellitas. Y se ve súper bonito. Miren. Queda perfecto con cualquier cosa. Doradito. Ahí está. Perfecto. Ahora vamos con otros aretes también que pedimos. Y este es como de uno de uno y otro de otro. Si no mal recuerdo. Ah, ok. Es que este tiene aquí como una estrellota. Y en la parte de atrás baja la luna. Miren. Pero este cuelga un poco. Se va como que la estrella para arriba. Se va para otro lado. Y acá traemos la luna. Pues está nice. Lo único que no me gusta es que se está yendo como mucho la estrella. ¿Será que lo tengo que apretar un poco más? Un poquito más apretado. Sí baja tantito. Ahí está. Se ve mucho mejor. Y del otro lado tenemos esto de por aquí que es como un planetita. Tenemos un planetita. Ay, qué bonito está. Este me gusta también bastante porque es como diferente. A ver, sí se ve muy, muy, muy bien. Así que vamos a ponerlo en su lugar. Vamos con esto que no recuerdo qué es. Set de tres. Creo que es un set de tres collares. Uh, ok. Y todas vienen. Eso me gusta. Todos vienen como en diferente. No vienen pegadas. El primero es este. Quiero que lo vean mejor aquí así. Es este de por acá. Es algo muy parecido a lo que tenía. Trae una perlita. Ok, órale. Por acá tenemos este que es como la mitad perla, la mitad cadena. Que este se ve más o menos así. Vamos a ponerlo para que se vea mejor. Que este sí apenas puesto. Ay, que está cool. Y por último tenemos una cadena como tal. Una cadenita. Sencillita, sencillita para que haga el set de tres. Está muy, 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 muy padre. Vamos por acá con otra cadena. Ya casi estamos terminando. Y este también son varias cadenas. Esto se ve de esta manera. Tiene, estos están usando un montón. Que es como la cadenita de la otra. Pero toda completa. Y una cadena más gruesa. Con este candado por aquí. Que se están usando los candados un montón. Me gustan. Ya tengo un montón de cadenitas. Por acá tenemos un accesorio para el cabello en color plata. Es un triangulito. Ustedes saben que a mí me gustan mucho las cosas muy sencillas. Digo, no va para aquí. Pero es para que ustedes puedan ver. Les digo, no va ahí. ¿Verdad? No me lo pondría ahí. Pero así es como se ve. Sí agarra. Y ustedes saben que yo tengo el cabello que se me cae todo. Así que está perfecto. Sí, sí agarra. Me gusta este broche. Es como para ponerte así a lo mejor una media colita o algo. Este broche me gusta. Y ya casi para terminar. Tenemos tres cosas más. Ok. Tenemos esta cosita que no sé cómo se les llaman. Que son para la orejita. Para que no te quieras. Por si no te quieres perforar. Que nada más la aprietas. Tenía ganas. Un montón de ganas de uno como este. Ya medio lo apreté. ¿Qué es para eso o no? Creo que va aquí, ¿verdad? Creo que va ahí. Qué bruta, Nuriana. Está bien padre. Trae una estrella y un diamantito chiquito. Un brillito. Brutal. Está padrísimo. Ahí lo voy a dejar. Por acá tenemos unos... Uf. Ya. Déjenmelo. Se los voy a enseñar puesto. Porque todo esto es color platita. Es una... Ah, ok. Es una constelación. Sepa Dios qué signo sea. Y lo pedí de este color porque pues... Ando con ese tono. Vean. Ay, qué bonito. Uy, se ve muy cool. Ay, antes yo traía uno también acá arriba. Y pues... Situaciones de la vida tuve que quitármelo porque nunca sano. No. Y por último. Ya para terminar. Traemos estos que son un par de aretes. Uy. Y esos aretes también se ven cool porque parecen como gotas. Se ponen como de ladito. Vean. Creo que sí se alcanza a percibir bien. Déjenme me los pongo para que ustedes puedan ver. Uy. Ay, aquí trae como un diamantito como las gotitas que caen. Trae como un pequeño brillito ahí. Y otro acá chiquito. Y del lado se ve como si fuera cayendo como líquido. Uy. Estos también me gustan bastante y no se sienten que pesen. No me cuelga el oído. Y eso está muy, muy, muy bien. Así que... Yo me voy a colocar de nueva cuenta la ragadón. Y aquí ya tenemos un montón de cositas que vamos a rifar por Instagram. Todo esto lo voy a rifar para ustedes. Incluyendo unos aretes iguales a los míos. Así que espérenlo muy pronto. Junto a lo mejor con otras cositas obviamente. Así que espero que les haya gustado muchísimo este haul de accesorios. Que son asiáticos. Y vienen de Corea. Básicamente yo creo que todos sus accesorios como quiera. Vienen como de las mismas fábricas. Porque esto ya lo había visto antes. Esta marca así de que fashion. Es de los que venden en los chinitos de Estados Unidos. Así que... ¡Interesante! Y si les gustó este video no olviden regalarme un like. No olviden suscribirse al canal. Tampoco olviden picarle la camarita para que YouTube les avise cuando suba video nuevo. Déjenme aquí abajo sus comentarios. Y nos vemos en el siguiente. ¡Bye!